No pudo el ciudad de Estepona femenino con el Juventud de Fuengirola y cayó por 7 a 1. El equipo de Justo Checa, debutante en la categoría provincial de Fútbol 7, está pagando la novatada. Con esta derrota el conjunto esteponero queda noveno en la tabla, por delante del Fuengirola B y del Candor. Por su parte, el Alora, que ganó 10 a 1, se coloca octavo tres puntos por encima del Estepona y el Juventud de Fuengirola se mete en la zona templada del grupo. En esta novena jornada hay que destacar la goleada del Pablo Picasso, 8 a 1, al Atlético Estación, que le sitúa al líder con 20 puntos, empatado con el Ben Almadena, que ganó 1 a 4 en el campo del Mijas. El cara de Mijas desaprovechó una buena oportunidad para liderar el grupo, pero no pasó del empate con los Prados. En la próxima jornada el ciudad de Estepona tiene la oportunidad de alejarse de la cola si vence al Juventud Fuengirola B, al que aventaja en un solo punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!